El apellido de nuestros hijos y el prestigio personal se defiende hasta con la vida misma. Esas fueron las palabras de ayer de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, al ser cuestionado sobre los señalamientos que pesan sobre él en Morelos. Y continuó, mi reacción ante tales y desafortunadas difamaciones seré implacable dentro de los límites de la ley. Este día, Coctemoc Blanco fue cuestionado que si no temía a las posibles demandas de Alberto Capella y Jesús Abarca, y esto fue lo que contestó. Que lo haga, no me espanta, no me preocupa. Yo se lo dije, y se lo digo otra vez al gobernador de Cancú, que se lo dije, que esa persona que estaba aquí de comisionado fue el que destabilizó Morelos, es una persona mala, es una persona que hizo un desastre aquí en Morelos, y se lo dije ahora que estuvimos hoy, que es el miércoles, el miércoles, el miércoles, el miércoles, el miércoles, fuimos a la Conagua, y se lo dije al gobernador, que esta persona está muy involucrada, y que me demande, no le tengo miedo, como se lo dije, no le tengo miedo, y aquí estamos, y es la realidad lo que se vive, todo lo del Fortasec se lo robó, por eso los policías no tienen equipamiento, se lo robó, nada más. Entonces, yo se lo comenté al gobernador y se lo digo.